de agosto, interesante una información que parte de la Unión Europea, que anunció ayer que daba por acabada la dependencia de ese conglomerado de naciones de los combustibles fósiles rusos. Se refiere únicamente, y esto es bueno señalarlo, al petróleo y sus derivados, no así al gas natural, que es el mayor componente que tiene en la canasta de productos energéticos que la Unión Europea compra desde Rusia, y además Rusia es el principal productor mundial de gas natural. Pero, recuérdense que desde antes de la crisis de Ucrania, ya de la invasión a Ucrania, desde el momento en que Putin comenzó con una serie de miradas expansivas de Rusia, primero con aquel episodio de Georgia, luego ya con el fomento de una guerra civil en un sector de la parte oriental de Rusia, de Ucrania, perdón, ya la Unión Europea venía aplicando sanciones y tratando de limitar la dependencia energética de esas naciones con Rusia y particularmente con Putin. Bueno, ese proceso ha llegado a un punto importante en el día de ayer y además planteó la Comisión Europea que, aunque todavía utiliza gas natural, está desapareciendo rápidamente del mercado europeo. Esto, sin duda, es un elemento importante en lo que viene desarrollándose como en Europa Oriental, más bien, que es la reconfiguración de los roles y aquí la Unión Europea ha ido trabajando para reducir la importancia de los hidrocarburos rusos en su economía. Eso es un dato importante. Por otro lado, también, y así quedándolo un poco con lo internacional, ayer, aquí cerquita, en Puerto Príncipe, Estados Unidos se vio obligado a cerrar su embajada, cerrarla, trancarse de adentro por un tiroteo constantes y masivos en sus alrededores. El que ha estado cerca de embajadas norteamericanas, no solamente aquí, sino en otros países del mundo, sabe que son especies de fortines, que la seguridad en torno a las embajadas estadounidenses es bastante rígida, tienen perímetro de seguridad adicional, las policías locales y las fuerzas de seguridad locales le brindan asistencia, además de las propias fuerzas militares estadounidenses que están dispuestas para esos fines dentro de las instalaciones. Sin embargo, en Puerto Príncipe no hubo forma, simplemente cerraron eso, del nivel de inseguridad que existe en ese país, ahí al ladito de nosotros. ¡Jóvenes, buenos días! ¡Buen día! ¡Buen día!